Cuando era chaval me encantaba, iba a Alemania, tenía una novia allí, iba y venía. ¿Tienes una novia en Alemania? Sí, sí, he ido y venido mucho. ¿Qué te lo has pasado tú mal yendo a Alemania? No está mal, no está mal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Sin Anestesia. Estamos ya prácticamente a mediados de mayo y esto supone que mucha gente estáis ya haciendo las maletas, sacando los billetes con antelación para volar y para coger vuestros aviones, iros de vacaciones de verano. Pero surge ahora un pequeño debate, un pequeño dilema con esto de que estamos apenas a una semana del accidente aéreo de Moscú, el accidente de Etiopía, el Boeing 737-800, vamos a salir a la calle por aquí, por Madrid, a ver si han surgido como las amapolas en primavera, los que tienen aerofobia, los que tienen pánico a volar en estos pájaros. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Tienes miedo a volar? No tengo miedo a volar, al contrario, me parece una de las cosas más seguras. Pues yo lo llevo genial, es que yo soy un viajero empedernido, a mí me encanta viajar, entonces pues hago muchos viajes durante el año y me encanta. No, de verdad que me relajo, me duermo, me tomo una copita de vino, veo una peliculita. Con la copita de vino yo también me dormiría, eso es hacer trampas. Es que, pero, oye, para relajarte un poquito más y pasarlo mejor. Entonces usted sí tiene miedo a volar. Para nada. Tomo la copita de vino para relajarse. No, me tomo la copita de vino porque es que eso es el placer del viajar. A las turbulencias en el avión sí, me asusto, pero no, pero me la banco y prefiero volar y divertirme. Estamos hablando un poco del miedo a volar. No sé si tú estás muy acostumbrada o te sigue dando un poco de respeto. Todavía me da miedo. Sí, justo hoy en la mañana tomé un vuelo. ¿Hoy? Sí. Y la verdad es que al momento de despegarse siente un terror horrible y más porque iba sola, entonces no tengo a quién agarrarle la mano así como de... Pues fíjate, yo creo que con los años peor, porque cuando... Los primeros años que yo montaba en avión casi me hacía ilusión. Y yo creo que con el tiempo, a lo mejor un poco menos. No llego a tener fobias ni nada de eso, pero sí quizá un poco peor. No tanto por el tema de los atentados, esas cosas y eso, quizá la claustrofobia o yo qué sé. El despegue y el aterrizaje un poco peor, pero en lo que es el vuelo estupendo. ¿Pero le quita el sueño por las noches o no? O sea, los días antes, los días antes. Sí, mucho. En un vuelo a Barcelona, que yo se movía, que no veas. Y entonces yo decía, oiga, y me decía la zapata, no, no, esto es normal. ¿Qué es lo que más les gusta y lo que menos del tema de montar en avión? Lo que menos me gusta, que me gustaría viajar en business siempre. O en primera. Es muy caro, ¿no? Siempre en business, pero es muy caro. Hay que bajar los precios. Así que para que los aviones... Me gusta comprar la maleta porque a mí me gusta llevar mucho de peso. La comida, que sea mejor. Si quiero cenar, que me den buena comida. Parece comida un poco como de hospital, ¿no? Sí, tal cual. No sé si de hospital, pero es muy pequeña, muy poco. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un avión? Pues lo más raro, pues emborracharme en un avión, porque es que otra cosa... Que te marcaste un Melendi. Eso, eso es. ¿Y qué preferiría? ¿Una despresurización de la cabina a 10.000 pies? ¿O que una compañía barata esté todo el rato insistiendo, insistiendo en que compre la rifa solidaria o la colonia? Hombre, pues no, sé casi los segundos peor, yo creo. Los segundos es una pesadez. Estaba pensando en eso, que están continuamente sacando por allí y tal. Pero vamos, sin broma, primero luego te queden algún problema y tal. Pero lo otro muy pesado, también es muy pesado, sí. Nunca dejes de ir a un lado por miedo a volar. La vida es corta y hay que disfrutarla. Si te vas a ir, te vas a ir donde sea. Así que disfruta la vida. ¡Vuela! ¡A volar!